Hola, hola. Bienvenidos. Bienvenidos a otro webinar Wacom. Hoy martes, 23 de febrero, me acompaña Will No Name. El día de hoy vamos a aprender cómo estudiar un método de trabajo, de dibujo, perdón. Y es un webinar especialmente diseñado para principiantes o aquellos que apenas están empezando a conocer el arte digital. Vamos a dar un par de segundos más para que se sigan uniendo nuestros estudiantes. Bienvenidos todos. ¿De dónde nos acompañan? Cuéntenme en el chat. También estamos transmitiendo a través de Facebook. Cuéntenos en el chat, por favor. ¿De dónde nos acompañan? Will está en México y yo estoy en Portland, Oregon. Mi nombre es Elizabeth García. Voy a ser su moderadora el día de hoy. Va a ser una sesión de aproximadamente hora y media. Voy a estar leyendo las preguntas en el Q&A a lo largo del webinar. Va a ser grabada esta sesión y compartida más tarde en YouTube. Como dije, también está transmitiéndose a través de Facebook. El día de hoy vamos a estar, para aquellos que están en México, pueden recibir 10% de descuento en toda la tienda e-storewacom.com.mx utilizando el código de willnoname10. Y también tenemos descuentos de regreso a clases en Argentina, Uruguay, Paraguay y Perú. Vayan a los canales de distribución Wacom en su país y aprovechen los descuentos de regreso a clases que tenemos preparados para usted. Sobre todo con productos como Wacom One e Intuos, que son perfectos para estudiantes. Y próximamente estén atentos a los canales de Will Noname porque tendrá una clase muy interesante sobre cómo convertir tu hobby en tu carrera. Los dejo ahora sí con Will Noname. Hola Will, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todas las personas que se inscribieron y que se conectaron. Y bueno, espero que disfruten la clase que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo puedes hacer para estudiar un método de dibujo. ¿Qué es esto? O sea, muchas veces las personas consiguen un libro, consiguen un curso, consiguen una guía, de repente hasta un tutorial en internet y dicen, ah, mira, qué bueno, ya vi cómo se hace un ojo. Pero entonces después cuando van a hacer el ojo, se dan cuenta que no les quedó ni parecido y es así como que frustrante. No puedo, ¿por qué no sirve y tal? ¿Por qué no puedo dibujar? Y entonces agarras y te compras un libro de un súper artista que te guste y entonces cuando, ah, mira, qué bueno la explicación que dice aquí. Haces una rayecita y haces esto y ya te queda el dibujo. Y tú sientes que estás viendo así esos memes de internet que te dice así como que haz dos palitos, haz tres circulitos y agrega detalles y ya les queda un súper caballo y tú dices, a mí no me quedo así. ¿Sabes? Entonces me he topado con mucha gente que se frustra por esto y de hecho yo mismo estuve en esta posición durante mucho tiempo hasta que en algún punto de, mira, o sea, yo empecé a estudiar por libros, por mi cuenta, sí, también con tutoriales. Yo vengo de Venezuela, en Venezuela no tenía una buena academia donde estudiar dibujo, el dibujo que yo quería, o sea, encontrar cosas así, dibujo clásico que sí, retratos, pero yo quería aprender a hacer, ¿sabes? Muñequitos de superhéroes y cartoons y cosas así. Entonces yo vengo y digo, oye, yo quiero aprender esto, me conseguí libros de artistas que me gustaron mucho, empecé con un videotutorial de un artista que se llama David Finch, que eso fue lo que me voló la cabeza y fue lo que hizo que me gustara el cómic americano porque antes de esto dibujara puro anime, puro Dragon Ball, Saint Seiya y cosas así. Y entonces yo me había enfrentado a esta situación donde tú empiezas así como que, ajá, estoy viendo lo que hace el tipo, pero no me sale y entonces quiero copiar lo que él está haciendo y si lo estoy viendo y lo estoy copiando me sale, pero entonces cuando yo lo quiero dibujar por mi cuenta siento que no sé dibujar otra vez, siento que estoy volviendo al principio. Y entonces, bueno, yo empecé a estudiar dibujo cuando me voy de Venezuela, o sea, digamos con profesores, porque ya lo había estado estudiando de manera autodidacta y empecé a ver clases con profesores súper brutales como por ejemplo Ariel Olivetti, que es un tipo que lleva como 30 años en Marvel y su trabajo es genial y entonces empecé a ver clases con él, me empezó a enseñar cosas y me di cuenta de que había algo que me había estado faltando, o sea, porque no solamente vi clases con él, vi clases con otros profesores como Ariel Barrado, o sea, gente brutal. Y entonces me faltaba algo porque yo decía, ok, yo estoy asimilando esto porque ya vengo como con una base anterior, pero veo que mis compañeros están viendo lo mismo que yo, pero entonces no les sale. ¿Es porque yo soy mejor? ¿Es porque yo tengo talento? No, el talento es simplemente el tiempo que te tome aprender una actividad. Eso de que es que yo tengo mucho talento o es que yo no tengo mucho talento, eso es mentira. O sea, una persona que se considere sin talento, si le echa ganas, va a poder dibujar mucho mejor que una persona, entre comillas, talentosa. Es cuestión de desarrollar un método. Entonces, ¿de qué me di cuenta yo? Que uno tiene que aprender a dibujar de memoria. ¿Cómo es esto? Conozco mucha gente, de hecho me lo han dicho mucho por redes sociales, mira, yo puedo dibujar buenísimo cuando estoy viendo una referencia, pero cuando, o sea, cuando me estoy copiando el dibujo y me queda igualito. Entonces, cuando voy a dibujarlo yo solo, no me sale. ¿Te ha pasado esto? Si te ha pasado esto, pon pizza en los comentarios y así vas a ver que eres uno de ese team. O también pasa gente que dice, oye, mira, yo estoy tratando de copiar una referencia, pero es que no me sale porque entonces empiezo a copiar el ojo, pero cuando veo todo lo que hice, me queda todo el dibujo deforme. ¿Te ha pasado eso? Coloca pizza de pepperoni en los comentarios. Vamos a ver cuántas pizzas encontramos. Pero a ver, aquí me dicen, pero ¿cómo, cómo? ¿Cómo que el talento no es importante? O sea, si la práctica es tan importante y dices que el talento no, ¿cómo? Explícalo más, porque ahí por ahí viene el chat como gente diciendo, ay no, ¿cómo, cómo? Claro que importa el talento, ¿no? Lo que pasa es que, mira, según nosotros, nos vamos a la etimología de la palabra talento. Talento es el tiempo que te puede tomar a aprender una actividad. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, tú pones a una persona que, entre comillas, tiene talento y lo pones a hacer una actividad. Y si esa persona aprende esa actividad muy rápido, tú dices, esa persona es talentosa. Por ejemplo, llévanlo a un campo fuera del dibujo, un campo de fútbol. Pones a un chamito que nunca ha jugado fútbol, lo pones a jugar fútbol, así se patea la pelota y tal, y el tipo juega buenísimo. Y tú dices, wow, esta persona tiene talento para jugar. Y por el otro lado pones a una persona sin talento. Esa es una persona que lo pones a jugar y juega terrible, no sabe patear el balón, se cae y tal, y qué sé yo. Eso es lo que llamamos talento. El tiempo que te va a tomar a aprender una actividad. ¿Por qué yo digo que el talento no importa? Porque si la persona sin talento se pone a entrenar, se pone a hacer ejercicio, se pone a practicar y se pone a estudiar todas las técnicas, de repente este que lo hizo con talento, que se le hace natural, porque bueno, no sé, es eso, se le hace muy fácil desarrollar esa actividad. La otra persona sin talento, si le echa ganas, de una manera organizada, puede llegar a jugar mejor que el otro. Lo mismo pasa con el dibujo. Yo he conocido gente, es más, te lo pongo así, con un ejemplo de la vida real. Cuando yo estaba en secundaria, yo hacía mis dibujitos de Dragon Ball y me quedaban horribles, pero feo, 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 horrible. Y había un compañero, había un compañero, y esto es una historia real, esto no lo estoy inventando. Tenía un compañero que dibujaba brutal. A él le quedaban los de Dragon Ball, pero increíbles. Dibujaba buenísimo, buenísimo, así como que, wow, o sea, y yo decía, qué talento tiene este. Yo dibujaba mi Dragon Ball y todo es perolado, cayéndose por la escalera, prendido en llames y a él le quedaban buenísimos. Bueno, ¿qué pasó? Este amigo, él no se dedicó a ser dibujante. Él, de hecho, terminó la secundaria, se dedicó a estudiar ingeniería, y se graduó de ingeniero y tal, qué sé yo. Y yo volví a ver su trabajo, o sea, volví a entrar en contacto con él por Facebook hace, qué sé yo, un par de años. Toda la vida que yo he dedicado a aprender a dibujar, él no lo hizo. Y entonces cuando vi así, porque él sigue compartiendo su dibujo, y son unos dibujos así que tú dices, wow, se ven tan de principiantes. Y entonces, es lo que te digo, digamos, si hubiésemos empezado a entrenar juntos en ese momento, obvio, él como que tenía más facilidades de aprender, tenía más talento que yo. Pero, o sea, como que bueno, yo no tengo talento, pero tengo que echarle ganas. Y como era algo que me gustaba, me puse a estudiarlo, me puse a practicarlo, y así he logrado llegar a, digamos, la habilidad que puedo tener hoy en día. Entonces, por eso que yo digo que lo de que te digan o no te digan que no tienes talento, no es impedimento para que logres lo que quieras. O sea, lo que tienes que hacer es echarle ganas. Eso es lo principal que hay que hacer. Gracias, Will. Ahí en el chat están de acuerdo. La perseverancia, la constancia, el esfuerzo, es más grande que el talento o más, pues, de ello va a depender más. Tu éxito en esta carrera. Bueno, Will, ¿por qué no empiezas a mostrarnos un poco de el tema de cómo aprender un método de dibujo? Vale. Les cuento. Cuando nosotros vamos a aprender un método nuevo, un método de dibujo, ya bien sea me compré un libro, me compré una guía o un videotutorial, en el videotutorial o en los libros, generalmente, no voy a decir que todos son así porque hay unos que no lo son, pero generalmente te dicen, ok, te voy a enseñar a dibujar manos. Entonces te dicen, así es la estructura para dibujar manos, haces unos palitos, una ta, 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 ta. Te voy a enseñar a dibujar un ojo, haces un circulito y tal, figuras básicas, descompones todo de figuras básicas y luego agregas detalles. O tú vas a enseñar a dibujar un cuerpo, ok, tienes que descifrar el cuerpo en una estructura basada en las alturas de las cabezas y entonces así va a ser el cuerpo, la anatomía y tal. Y te dicen eso, ¿cierto? Y entonces ahí tú intentas dibujar lo que estás viendo y volvemos al caso. Si es de repente una persona con talento le sale buenísimo, lo copió y se lo aprendió. Chévere. Pero ¿qué pasa? Como es en la mayoría de los casos, como me pasó a mí, que intentaba dibujar eso y no me salía. Bueno, aquí es donde vamos a ver cuál es el gran secreto que realmente como no es un secreto al final termina siendo algo súper evidente, pero es lo que vamos a ver hoy. Mira, ¿qué es dibujar? Empecemos por acá. Dibujar es plasmar una imagen que tienes en la mente a través del lápiz en una superficie, que puede ser un papel, puede ser una tableta, incluso hay gente que dibuja en cosas que siga dibujando en arena, dibujando en superficies todas locas y tal. ¿Por qué pueden hacer esto? Porque son personas que tienen muy clara en su mente la imagen que van a plasmar y tienen una coordinación mano-mente que hace posible que eso fluya. Es como una impresora en la computadora. Tú tienes un documento en la computadora y le das imprimir. Entonces, esa conexión entre la computadora y la impresora es lo que tú tienes que desarrollar, pero digamos a nivel biológico, entre tu cabeza y tu mano para poder dibujar eso. Entonces, hay ejercicios para eso. Pero, antes de empezar con esos ejercicios que también he visto hace mucha gente que te da esos ejercicios y considero que es una manera acelerada de hacerlo, tienes que calibrar tu mano. Tu mano viene siendo tu impresora. Si tu impresora no está calibrada, los dibujos no te van a salir o te van a salir después de mucho tiempo y va a ser frustrante para ti. ¿Cómo podemos hacer para calibrar la mano? Primero, tenemos que conocer la mano. Y aquí, hago otro paralelismo con, por ejemplo, deportes y retomamos el ejemplo del fútbol. Si tú tienes, por ejemplo, una persona que quiere dedicarse al fútbol y lo mandas a un entrenamiento de fútbol, en el entrenamiento le van a decir, bueno, mira, tienes que patear el balón así y tienes que correr detrás de la pelota y estas son las reglas del fútbol de que si no se te puede ir la pelota por ahí o qué sé yo, cualquier cosa. De hecho, yo ni veo fútbol así que no sé las reglas del fútbol. Pero, el punto está en que esta persona antes de ese entrenamiento tiene que llevar unas buenas condiciones físicas porque si no, lo ponen a correr y corre tres metros y ya va hasta cansado y no pudo correr. O, dale, patea la pelota con fuerza y si no tiene fuerza en la pierna, va a patear y la pelota, sabes, no va a salir con... Entonces, tiene que hacer un previo acondicionamiento a ese entrenamiento de fútbol. Una persona que se va a dedicar a esto tiene que trotar, tiene que comer bien, tiene que hacer pesas, se tiene que poner en forma. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo vas a poner tu mano en forma. ¿Por qué? Cuando tú vas a dibujar, un dibujo se compone de infinitos trazos, curvas, rectas, rayitas para sombras y líneas en todas las posibles direcciones, rectas, curvas para acá, curvas para acá y tal, qué sé yo. ¿Qué pasa si tu mano no está en condiciones de hacer una curva perfecta, una curva que te quede tal cual como tú quieras? El dibujo no te va a quedar bien. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a querer, tú le vas a decir a tu mano, ok, vamos a hacer el ojo, mano, el ojo, cabeza, ok, vamos, bien, 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 y se te cae el lápiz, vamos, y empiezas a hacer la curva, pero entonces en tu cabeza tú dices que la curva tiene que ser así, pero ¿qué pasa si tu mano no la hace? No hay coordinación, ¿verdad? Entonces no te va a salir el dibujo, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a empezar a compartir mi pantalla. Y Will, todo esto tú lo vas a enseñar en digital, pero obviamente los mismos principios se aplican para aquellos que lo hacen en papel y con lápiz, ¿verdad? No tiene, los ejercicios son iguales y importa tanto calibrar la mano en lo digital como también en lo análogo. Sí, de hecho, si eres una persona que ya dibuja en tradicional, dibujas en tus papeles y tus cosas y quieres pasar al digital, estos ejercicios que te voy a dar van a ser súper útiles para que te acostumbres al trazo en la tabla. Que, ojo, esto tú lo puedes desarrollar simplemente haciendo dibujos libres y empiezas tú a dibujar y tal, y qué sé yo, y buenísimo, ponte que te va a tomar unos 30 dibujos llegar a este nivel de destreza. Haciendo estos ejercicios que yo te estoy diciendo, vas a condicionar tu mano de una manera tan rápida que ya no te va a tomar 30 dibujos sino que te va a tomar 10 dibujos porque tu mano va a estar en mejores condiciones. Entonces, bueno. ¿Hay algún software que recomiendes para empezar a hacer ese tipo de ejercicios tan básicos? Ahorita lo vas a hacer en Clip Studio, pero hay otro que recomiendes para aquellos que no tengan Clip Studio. Bueno, cuando vas a dibujar en digital, yo te recomiendo los que yo he usado que son Clip Studio Paint y Adobe Photoshop. Esos son los programas en los que yo he trabajado. Sin embargo, hay gente que me dice, oye, pero es que no tengo dinero, esos programas son de licencia y tal. Creo que hay uno, no lo he usado, ojo, o sea, no te puedo decir, pero sé que hay uno que se llama Paint Tool Site que es gratis, que me han escrito por comentarios, mira, este programa es gratuito, no es tan pesado si no tengo una computadora poderosa, perdón. Es muy parecido al Clip Studio, está, y también está Krita. Krita, también me lo han nombrado, no los he usado realmente, o sea, como no te puedo dar mi experiencia, pero sí me lo han comentado muchísimo. ¿Has usado Procreate? Sí, usé Procreate en una, este, en el iPad y de eso te hablo más adelante, vamos ahorita con los ejercicios para no desviarnos del tema. Perfecto. Este, vamos a, entonces vamos a compartir pantalla, saludos a mis amigos de Argentina que deben estar conectados por acá. Ok, fíjate algo, o antes de compartir la pantalla quiero mostrarte algo porque esto sí necesito que me veas a mí antes de decirlo. Fíjate aquí, mi mano, mi lápiz. Hay un trazo que va a ser súper intuitivo y va a ser el que más fácil te va a salir a la hora de dibujar y es este trazo. Un trazo que vas a hacer de manera curva desde adentro hacia afuera hacia la derecha, o sea, como que esta modalidad de trazo te va a salir súper fácil, es muy intuitivo, de hecho es como que si tú tuvieras un compás y entonces aquí este viene siendo tu pivote y vas moviendo todo el brazo o incluso puedes poner el punto de pivote acá en esta parte de la mano y cuando tú pones la mano encima del papel, simplemente gira sobre ese eje. Te va a salir súper bueno ese trazo. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes que hacer el trazo? Bueno, si eres zurdo va a ser hacia el otro lado obviamente, pero ¿qué pasa si eres derecho y quieres hacer ese mismo tipo de trazo pero hacia acá? Ese trazo va a tener una dificultad mucho mayor, igual que si quieres hacerlo desde afuera hacia adentro o desde afuera hacia adentro, o sea, hay trazos que son más fáciles que otros, eso es lo que vamos a entrenar, vamos a entrenar cómo hacer trazos primero fáciles y luego tenemos que entrenar esos trazos que son difíciles para que puedas usarlos en el día a día mientras dibujas. Ahora sí, te comparto mi pantalla. Ok, lo primero que tenemos que hacer nosotros es conocer las figuras básicas, o sea, las figuras geométricas. Entonces, nosotros tenemos que saber hacer un círculo, tenemos que saber hacer un círculo, tenemos que saber hacer un cuadrado y tenemos que saber hacer las demás, que si el triángulo, que si los trapecios, los paralelopípedos, los rombos, los ovoides, todo esto, pero ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, aquí ya te lanzo así una trampita, acabo de hacer un círculo y el círculo se ve bastante circular, pero entonces ahí van a haber muchos comentarios que van a decir, ay, yo no puedo hacer un círculo así, a mí un círculo así no me queda de esa manera, y si eres uno de esos casos, pon pizza en los comentarios porque quiero saber cuántas personas no les sale el círculo. Entonces, vamos a empezar a entrenar los tipos de trazos que vamos a hacer para nosotros poder llegar a hacer esto de manera eficiente y una vez que hagamos esto de manera eficiente que vamos a subir al próximo nivel en donde vamos a empezar a hacer figuras más complejas. Ok, te cuento. Vamos a hacer acá diferentes tipos de ejercicio, de entrenamiento de este, tu mano. El primero que vamos a hacer es conectar líneas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tú te vas a poner esto como un juego, lo puedes hacer mientras ves televisión, mientras escuchas música y tal. Simplemente vas a hacer puntos de la misma distancia primero, vamos a hacer 10 puntos así. ¿Y para qué es esto? Ya vas a ver para qué es esto. Y después vamos a hacer puntos de diferentes distancias. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a tratar de conectar estos puntos con una línea de un solo tirón. No vamos a hacer esto, o sea, no vas a hacer una línea que vas a estar haciendo de una manera así como que lentita y tal para que conectes. No, tienes que hacer trazos así. Mientras más sueltas sean las manos, mientras más rápidos sean los trazos, más destreza vas a desarrollar. Así que entonces, ¿qué voy a hacer yo con estos puntitos? Bueno, entre este punto y este punto lanzo una línea tratando de que llegue. Por ejemplo, mira, aquí esta falló y aquí, ok, logrado, ok, este no logrado, logrado. Están viendo, este ejercicio es buenísimo. Incluso la gente que es muy pro los hace porque no todos los trazos los atina, pero esto te sirve para que entonces tú puedas tener la habilidad, porque fíjate, tu cerebro te está diciendo, tienes que conectar este punto con este punto, ¿cierto? Pero ajá, y tu mano es capaz de hacerlo de un solo tirón. Ahí lo hace. Bueno, en este caso no lo hice. Aquí sí logrado, aquí no logrado. ¿Estás viendo? Mira, por ejemplo, aquí fallé. Este es un ejercicio que es buenísimo y te va a ayudar a lo que es la coordinación ojo-mano. Dígame. No, no, te decía que sí, que lo estamos viendo. Ok, entonces fíjate como aquí voy haciendo algunos. Tiene que ser lo más recta posible, ¿verdad? Ese es el... o sea, tienes que tratar de que no te quede algo así, o sea, como es una tira de un solo, o sea, una línea así de un solo tirón, tiene que ser rápido. No vale si lo vas haciendo así lentito, ok, tienes que hacerlo rápido porque es la finalidad del ejercicio. Ojo, hay maneras en las que podemos hacer esto con ilustración digital usando los estabilizadores y tal, pero eso es hacer trampa. La idea es que vayas a desarrollar esta habilidad. Ok. Oye, Will, ¿y hay alguna forma, alguna postura para sentarte o así que te ayude a estabilizar más la mano o no importa? Bueno, si uno no se va, la gente así purista te va a decir siéntate derecho con la espalda y tal, pero eso es así como que a como tú te sientas más cómodo. Si te sientes cómoda así todo echado en tu silla mientras estás dibujando, dale. Bueno, porque preguntaban acá en el chat que si la postura importaba, pero bueno, ya saben chicos, mientras se está a gusto no importa. He visto muchos profesores que te dicen el lápiz se tiene que agarrar así y también, o sea, a mí personalmente me parece que eso es como indiferente. conozco muchos dibujantes que agarran el lápiz horrible, que tú lo ves casi que agarran ese lápiz así como que tú dices ¿cómo lo está agarrando? Ni siquiera es como un punto de apoyo y dibujan increíble. Uno de esos es mi dibujante favorito que se llama Scott Campbell. Para mí Scott Campbell es el mejor y generalmente cuando él comparte comparte como se ve nada más la puntita del lápiz mientras está dibujando. Por ahí videos que se le ha escapado como agarra el lápiz y lo agarra horrible y tú dices como que ¿en serio? Ah ok para que me salgan los dibujantes tengo que agarrar el lápiz horrible pero no al final del día es como que lo agarras como te sientas más cómodo y listo. Claro. Ok este es el primer ejercicio ok vamos a hacer lo mismo puntitos y puntitos pero esta vez haciéndolo con líneas curvas y horizontal fíjate que este tipo de de trazo va a ser más difícil porque estoy moviendo hacia acá o sea yo voy a hacer esto voy a tratar de conectarlo de manera curva así estos trazos generalmente te van a salir más fácil si tú lo haces de una manera inclinada por ejemplo si yo hago los puntitos en lugar de ser horizontales los hago en diagonal porque entonces fíjate que ahora estoy haciendo el movimiento que te dije al principio de adentro hacia afuera usando como pivote aquí esta parte de mi muñeca y entonces mira como pam trazo trazo uy aquí este me salió fatal así que deshacer y entonces así vas conectando este trazo va a ser más como con este que este por la posición de la mano entonces tienes que practicarlo otro que tendrías que hacer sería el mismo del principio pero en sentido contrario ok vendrías a hacer esto fíjate que aquí ya no tengo un pivote y este trazo se empieza a ver como un poquito más torcido un poquito más choreto quiere decir que a mí me hace falta más práctica en este tipo de trazo entonces tienes que hacerlo para que ir acostumbrando tu mano a que cuando vayas a dibujar un rostro o una cosa este tipo de trazo te salga por ejemplo esto va a estar fijo un trazo así en la barbilla y entonces qué pasa cuando lo vayas a hacer te va a costar a menos que empieces a girar el papel que es válido pero la idea es como eso vamos a entrenar a la mano para que sea capaz de hacer todo este tipo de trazo este igual lo vamos a hacer pero ahora en el caso contrario para el otro lado y entonces lo podemos hacer desde aquí para acá fíjate que se complica un poco este trazo o sea este de así para acá se complica ya no es tan fácil como este que es más en la posición natural de la mano y otros que podríamos hacer son los verticales para un lado y para el otro fíjate vertical hacia la derecha y vertical hacia la izquierda que este va a ser también fíjate que este no está en la posición natural y se te va a complicar un poquito aquí este lo fallé no lo voy a acomodar lo voy a dar como que listo no logrado logrado y logrado ¿están viendo? entonces estos son los principales que tienes que hacer mucho antes de ponerte a dibujar estas figuras básicas tienes que hacer esto porque esto es lo que te va a entrenar la mano para que hagas trazos correctos si tú después quieres dibujar cartoons quieres dibujar cómics quieres dibujar anime quieres dibujar realista todo este tipo de trazos va a estar ahí y si no estás preparado en hacer este tipo de trazos bien los dibujos no te van a salir entonces vamos por acá ok entonces este podría ser un ejercicio yo que te puedo recomendar que hagas esto una página para este tipo 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 una y así suena a mucho pero es lo que va a hacer que avance y les voy a poner un reto o no eso se los voy a poner al final pero ya ese reto va a estar todo oye Will aquí preguntan si la calibración de las tabletas afecta estos ejercicios y si es así si vas a mostrar al rato cómo se puede reducir eso ok la calibración de la tableta se hace cuando estás trabajando en una tableta de pantalla como en el caso que estoy de aquí yo trabajando en una Sintiq 22 también tengo por aquí la Wacom One son tabletas de pantalla entonces esas las tienes que calibrar ¿por qué? ¿qué es lo que pasa con la calibración? ahí sí influye la postura en la que estés con respecto a la tabla porque te voy a mostrar aquí esto si tienes una Intuos una One by Wacom eso no va a afectar solamente si tienes tableta de pantalla fíjate acá acá hay una opción que se llama Calibrate en la calibración yo voy a calibrar mi pantalla dependiendo desde cómo yo la estoy viendo cuando yo lo doy aquí fíjate que me van a salir unos cuadritos este cuadrito es para que yo toque con mi lápiz el punto de intersección entre cada cuadrito y entonces esto me va a brindar una precisión en el lápiz con respecto a la posición que yo tengo porque no es lo mismo que yo haga un trazo aquí desde esta posición a que me ponga por acá así todo porque entonces vas a decir oye pero ¿por qué la tabla no me está rayando en donde yo estoy dando clic? porque es que desde aquí tú estás viendo como que acá deberías rayar pero no es la misma perspectiva que desde acá que cuando ah mira no aquí sí me está rayando en donde es entonces sí afecta lo de la calibración si estás trabajando en una tableta sin pantalla ahí sí no no va a haber problema y cuando estás aprendiendo Will según tu experiencia ¿se dificulta más trabajando en tableta sin pantalla como en una Intuos una tableta opaca o no importa? Trabajar en la pantalla va a ser una ventaja increíble porque o sea no te vas a hacer un salto el salto de dibujar en papel a dibujar en la pantalla lo vas a sentir como algo natural va a ser así como wow brutal sin embargo no es tan drástico empezar a trabajar en una tableta como una Intuos entonces he conocido muchas personas que me dicen no es que no me salen los dibujos bien porque porque no trabajo en una tableta con pantalla no tengo una Cintiq y te puedo poner ejemplos de un montón de tipos que sigo que son brutales que trabajan en una Intuos por ejemplo hay un dibujante español que se llama Jorge Jiménez él trabaja para DC Comics y también es uno de las personas así como que más me ha volado la cabeza con sus dibujos y el tipo sale en entrevista diciendo no yo trabajo con la misma Intuos que tengo de toda la vida que fue la que me compré al principio y él dice que él ha intentado trabajar así con Cintiq pero que no le gusta o sea porque por ejemplo cuando tú trabajas así con la Cintiq hay una parte de tu mano que va a tapar parte del dibujo y entonces él dice que él prefiere tener en la pantalla todo el dibujo y él está rayando acá y está viendo cómo se va a estar haciendo así que la tableta no es una limitante como te digo es una herramienta el dibujo está en tu cabeza y cómo hagas para plasmarlo a través de tu mano va a ser el secreto de que el dibujo sea bueno así que sí va a ser una comodidad trabajar con la pantalla pero no es como que indispensable para eso Sí, alguna vez escuché a un artista un maestro contar eso que la mejor herramienta para aprender a dibujar es la que tienes a la mano entonces pues si no tienes una Cintiq o una pantalla la mejor herramienta que vas a poder utilizar para aprender va a ser tu tableta Intuos o una One by Wacom y como Will yo también he trabajado con muchísimos artistas de un calibre impresionante que siguen trabajando con tabletas así que no lo usen como un obstáculo si no pueden comprarse una Cintiq ahora no es necesaria para empezar a aprender Sí, total seguimos con la siguiente fase de ejercicios una vez que ya tengas la capacidad de hacer este tipo de trazos ah mira me faltó uno que es muy importante que son las líneas en vertical que vienen siendo cosas así y las líneas en diagonal hacia ambos lados ¿Ok? Oye ¿Qué tamaño de lienzo recomiendas para tus ejercicios? Aquí estoy usando uno tamaño carta Aquí estoy usando una hoja tamaño carta que son 2.550 píxeles por 3.300 píxeles Este esta es la que hago Esto lo puedes hacer en una hoja normal o sea te puedes agarrar tu hojita de verdad y ponerte a hacerlo Entonces lo puedes hacer tanto en digital como en el papel Este ok Vamos ahora con esta parte que ahora sí vamos a empezar a dibujar las figuras geométricas básicas Seguramente si eres una persona interesada en el dibujo entusiasta del dibujo que estás aprendiendo a dibujar o cualquier cosa has escuchado muchas veces la frase hay que descomponer el dibujo en figuras básicas hay que hacer primero figuras geométricas y después partir al dibujo y bien pero entonces lo que te digo tienes que entrenar tu mano para hacer trazos correctamente para después poder hacer estas figuras básicas y también hay que entrenar para hacer estas figuras básicas de una manera más cómoda Voy a agregar aquí una siguiente página voy a quitar esta de acá y vamos entonces a empezar con las figuras básicas La primera que vamos a hacer es dibujar cuadrados Estos ejercicios te lo advierto pueden ser fastidiosos porque esto va a ser como una caligrafía de cuando estás aprendiendo a escribir Es fastidioso posiblemente Es útil increíblemente vas a avanzar mucho más rápido si haces estos ejercicios de calentamiento y después te vas a un dibujo a que intentes hacer ese dibujo muchas veces entonces mira vamos a hacer cuadrados pero no lo vamos a hacer así como el que hice yo vamos a hacer cuadrados dividiéndolos en segmentos tres de cada lado y entonces aquí tú vas a hacer empezando de arriba o sea de izquierda derecha uno 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 luego hacia abajo uno 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 luego hacia la izquierda uno 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 y luego hacia arriba uno 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 ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos entrenando a hacer trazos hacia la derecha trazos hacia abajo trazos hacia la izquierda y trazos hacia arriba y que va a ayudar esto a que puedas también mantener una uniformidad en el tamaño del trazo que vas a estar haciendo o sea no solamente lo vas a hacer en diferentes direcciones sino que entonces vas a entonces a practicar hacer trazos de una misma longitud entonces eso también te sirve porque entonces empiezas a tener control de las proporciones esto te va a ayudar increíble cuando empiezas a dibujar personajes porque entonces por ejemplo te dicen no que los ojos tiene que tener tanta altura tanta cosa entonces bueno ya por aquí ya tú estás acostumbrando a tu mano a que se mueva en trazos específicos de un tamaño y bueno aparte también estamos practicando lo que van a ser movimientos para arriba para abajo para la izquierda y para la derecha ¿Qué te recomiendo yo? llena una hoja con esto aquí bueno aquí lo empecé a hacer muy pequeño podrías hacer que se yo una hilera de 10 de 10 por 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 línea y empezar a bajar aquí y hacer esto y llenar toda la hoja con este ejercicio este va a ser el ejercicio si el otro era en conjunto el ejercicio número 2 el número 1 este va a ser el ejercicio número 2 los cuadritos una vez que tenemos esto que ya hiciste toda tu página tenemos otro es muy parecido pero es una variante fíjate que aquí practicamos los trazos de izquierda a derecha de abajo hacia arriba de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba perdón la otra era de arriba hacia abajo ahora lo vamos a hacer en sentido contrario o sea vamos a hacer lo mismo pero partiendo hacia el otro lado y entonces vas a hacer 1 2 3 1 2 3 1 2 3 esto va a ser como ir al gimnasio cuando te ponen a hacer abdominales cuando te ponen a hacer haz 4 series de 20 lo mismo aquí estamos entrenando nuestra mano nuestra mano tiene que quedar con cuadritos abdominales al final de estos ejercicios oye Willy dígame una curiosidad porque están preguntando varias personas que si es posible hacer este tipo de ejercicios en software como illustrator ya que es un software de vectores ¿se podría hacer un illustrator o no? o sea lo puedes hacer ahí pero si vas a estar recibiendo ayuda de estabilización del trazo no tiene sentido que lo hagas o sea esto no es un ejercicio para que te quede bonito esto es un ejercicio para que entrenes la mano si tú te sientes más cómodo dibujando en illustrator puedes hacerlo pero si le vas a poner que como vector te ayuda a que el trazo sea más estable y tal no vas a estar haciendo nada porque realmente vas a estar dibujando cuadritos y no vas a estar entrenando tu mano ahí lo tienen amigos es que tenemos varios amigos que usan aquí illustrator y también están empezando a dibujar pero estos ejercicios pues sí si van a tener un estabilizador pues no valen la pena ok entonces este es otro de este vas a llenar otra página o sea que yo lo estoy haciendo como para para írtelos mostrando pero esto llenas una página de puros cuadritos así te haces unos 10 cuadritos a lo largo y después para abajo así como que si fuera una caligrafía una plana ok una vez que tienes este vamos a entrenar trazos diagonales entonces vamos a empezar aquí lo mismo como este pero inclinado ok es importante que tengas la hoja derecha hacia ti no es que vas a estar inclinando la hoja para que se tenga más cómodo en este caso no necesitamos hacer trazos más cómodos necesitamos entrenar la mano eso es lo que preguntaban hace rato que se importaba la dirección del canvas o de la hoja tú dices que siempre de una dirección para estos ejercicios sí ya cuando estás enfrentándote a un dibujo si ahí tú puedes rotarla para que los trazos se te hagan más cómodos pero la base de estos ejercicios es que tú como que entrenes tu mano para que esté habilitada para hacer trazos complicados que ningún trazo se te haga complicado en cambio entonces si empezamos a rotar el lienzo fíjate que entonces el cuadrado ya no estaríamos haciendo líneas horizontales sino que las estaríamos haciendo diagonales y lo rotamos ok entonces la idea nos está gritando una amiga que se llama Paula que y lo de la mano alzada la mano alzada la mano alzada la mano alzada ok me imagino que me imagino no sé porque como te digo cada artista te va a enseñar un método diferente lo de la mano alzada creo que es la gente que agarra el lápiz así eso lo usa mucho para las personas que dibujan en grafito y tal y entonces hacen trazos de esta manera eso se usa mucho para cuando trabajan en lienzos reales en ilustración digital no he visto todavía nadie que trabaje con la técnica de la mano alzada pero no sé como se te haga más cómodo si tú ves que hay trazos que se te va a hacer más cómodo hacerlo de esta manera ayer por ejemplo vi en TikTok un italiano que hace un círculo perfecto así con esa técnica de mano alzada en un pizarrón y tú te quedas como con what o sea el tipo parece pop esponja ¿sabes? que dibujo un círculo y el tipo agarra el marcador y le pone así como que círculo perfecto challenge increíble y entonces bueno habilidades eso se desarrolla con la práctica tampoco es como que el tipo me imagino que lo haya practicado millones de veces hasta que ya le sale así pero mi consejo es que agarres el lápiz como se te haga más cómodo ok ahí lo tienen amigos y también tenemos aquí a ver las personas que están preocupadas porque mucho de esto se tiene que o sea la llave del éxito es la repetición tienes que hacer esos ejercicios por mucho tiempo pero se preguntan bueno ¿qué hacer con la con la tendinitis ¿no? con el dolor en la mano cuando no estás acostumbrado a hacer tantos ejercicios ¿tú estiras tu muñeca o haces alguna especial antes de empezar o después? ya ahorita no lo hago pero antes sí lo hacía muchísimo y eso fue un hábito que me quedó de tocar guitarra cuando iba a tocar guitarra me pasaba eso y entonces vi un método de John Petrucci que es uno de los guitarristas más brutales del mundo que él te enseñaba a estiramientos para la mano para que la mano quedara digamos así como cuando haces calentamiento uno es este vas a agarrar la mano así y lo vas a estirar así o sea estiras el brazo y te alas un poquito los dedos hacia ti entonces cuentas hasta 10 y liberas tampoco es que te lo vas a forzar o sea una posición que sea cómoda para ti no tienes que forzarlo simplemente como que para que haya una ¿cómo se llama? elasticidad o flexibilidad no sé cuál es el término este después este él hacía este ok como un pequeño masaje que va desde adentro hacia afuera hacia los dedos y eviten hacer esto esto no lo hagan entonces generalmente cuando tocas guitarra lo haces en esta mano pero si lo vas a hacer para la mano con la que dibujas que por lo menos en mi caso es la derecha tendrías que hacerlo así entonces fíjate yo no los hago porque no he sentido ese dolor en la mano pero podría ayudar si no si ves que tienes un caso así de que no sé tú en el carpeano una cosa así ve para un médico no vayas hasta usando recetas así de youtube de que si ponte hielo con mantequilla y tal porque si ya es un problema así ya médico si es mejor que vayas con un especialista un traumatólogo una cosa así claro ahí tenemos preguntas de personas con lesiones y así en ese caso es mejor pues consultar con su médico pero obviamente hay que tomarse descansos y hacer un poco de calentamiento calentamiento si puedes hacer este movimiento antes de empezar a dibujar que estás haciendo aquí estás como lubricando esta articulación es lo mismo que cuando vas a hacer ejercicio y te ponen a hacer así como que calentamientos que sin mover los hombros y tal entonces puedes hacerlo aquí con la muñeca que oye nos preguntan que si tronarse los dedos es malo todos los médicos dicen que sí yo no tengo la certeza de que sea malo pero por si acaso yo vivo en las manos y no lo hago ay yo tengo el muy mal hábito de siempre tronármelos pero yo no vivo yo no vivo del dibujo chicos así que cuídense mucho de sus deditos no se vayan a hacer una lesión ahí bueno luego que terminamos los rombos fíjate que aquí estamos haciendo líneas diagonales en aproximadamente 45 grados de inclinación hacia la derecha hacia allá luego hacia acá y luego hacia acá vamos a hacer lo mismo fíjate que esto está en sentido de las agujas del reloj ahora vamos a hacer lo mismo pero en sentido contrario empezamos 1, 2, 3 hacia este lado luego hacia acá 1, 2, 3 1, 2, 3 y 1, 2, 3 no te tienen que quedar perfectos pero tampoco te tienen que quedar súper mamarracho o sea tienes que tratar de que cada lado del rombo te quede de una longitud similar ok por ejemplo este rombo me quedó fatal o sea si yo soy mi profesor esto no sirve entonces aquí empiezas y ta 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 entonces esto lo vas a hacer también como te digo son ejercicios que son fastidiosos pero es más te voy a lanzar el reto de una vez porque obviamente ahorita estás viendo estás escuchando la explicación no lo estás haciendo espero que no lo estés haciendo sino que estás prestando atención este vas a hacer un dibujo vas a buscarte un personaje que te guste y vas a hacer ese dibujo de ese personaje y luego vas a hacer el reto de hacer todos estos ejercicios todavía faltan muchos de los que te voy a decir durante toda la clase pero vas a hacer primero el dibujo y vas a ver cómo te queda vas a hacer el reto de hacer la cantidad de ejercicios de este que te voy a decir al final de esta clase y luego vas a volver a hacer ese dibujo y quiero que compares cómo te quedó el primero a cómo te quedó después de este entrenamiento te prometo que te va a quedar mejor pero quiero que tú mismo lo verifiques y me lo bases después por redes sociales me etiquetas en Instagram en Twitter mira hice el reto el dibujo antes del ejercicio el dibujo después del ejercicio y para mí va a ser muy satisfactorio ver que si hay una evolución después de esto entonces fíjate que sin hacer este ejercicio hacer el mismo dibujo y que te quedara mucho mejor a lo mejor te iba a tomar 10 repeticiones hacerlo en cambio aquí con este entrenamiento ya de uno para otro ya listo lo sacaste entonces bueno esta lo vas a hacer así hasta que completes este rombo me quedó horrible también pero bueno aquí vamos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 y 1, 2, 3 este vendría siendo el 4 y este vendría siendo el 5 vámonos ahora con el 6 de las figuras geométricas nos está faltando una de las más importantes y es la que te estoy diciendo la del círculo el círculo cuando tú vayas a dibujar un círculo a menos que tengas el talento del tipo este que te dije que lo haces así perfecto de una sola vez puedes aplicar esta técnica que es la de dibujar algo que llaman en internet lo he escuchado así nunca ningún profesor me lo dijo así pero llaman lo de la técnica de la línea peluda la línea peluda es que van haciendo como muchas linecitas así y entonces va quedando como que si fuera un montón de pelos unidos ¿estás viendo? y entonces aquí como que vas haciendo linecitas hasta que completas el círculo que ibas a dibujar también así como que puedes hacer como un primer boceto que te queda así feo y luego con líneas peludas vas corrigiendo para que te quede a como tú quieres que quede entonces por ejemplo mira no aquí por aquí no es es por aquí y lo vas acomodando pero antes de llegar a este paso tú primero tienes que acostumbrarte a hacer este tipo de líneas ¿y cómo lo vamos a hacer? bueno vamos a separar esto en aproximadamente nueve linecitas tres para arriba tres para la derecha tres para la izquierda o vamos a hacerla en ocho mejor para no complicarnos mucho porque si se puede poner más tedioso vamos a hacer así como que una línea para arriba para abajo para la izquierda para la derecha y las diagonales entonces fíjate que aquí estoy dividiendo este círculo en estas pequeñas líneas y es lo que vamos a dibujar entonces fíjate una arriba una abajo una a la izquierda una a la derecha bueno lo dije al revés una aquí una aquí una aquí y una acá este vamos a tenerlo en tres variantes esta que acabo de hacer que vendría siendo el ejercicio número seis que es así como alternando las posiciones fíjate que estoy haciendo arriba abajo izquierda derecha a b select y start y que pon pizza si entendiste la referencia ok entonces fíjate que de esta manera estoy haciendo linecitas curvas completando un círculo arriba abajo izquierda derecha a b select y start y entonces así estoy haciendo mis circulitos lo estoy haciendo de manera alternativa o sea estoy haciendo arriba abajo y entonces vamos a completar así y vamos a llenar una página con esto luego ya vas a estar más acostumbrado a este tipo de trazo y lo vamos a hacer en sentido de las agujas del reloj entonces empieza uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho van a ser ocho linecitas en total ok entonces en sentido de las agujas del reloj de nuevo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y lo mismo de nuevo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho así vamos a llenar toda la hilera y luego para abajo hacer toda esa cosa y una vez que fíjate que aquí estoy practicando este trazo así ahora lo vamos a hacer en sentido contrario de las agujas del reloj y empieza uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y de nuevo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho de nuevo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho la idea es que lo hagas rápido pero también que te hagan que te queden bien no que te vayan a quedar así un mamarracho ahí ok entonces uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y este va a ser nuestro ejercicio número ocho hasta ahora entonces fíjate primero trabajamos lo que eran líneas y segmentar de un punto a otro porque no es lo mismo hacer líneas por hacer líneas a tener un inicio y un fin que tú sepas que tiene que ir por aquí y terminar acá fue la primera parte ahora las figuras básicas con líneas segmentadas ok y ahora sí vamos a empezar a hacer figuras geométricas con la en la destreza que podemos haber agarrado entonces por ejemplo vamos a hacer el círculo como te dije puedes irlo haciendo con líneas peludas pero entonces ya estás acostumbrado a hacer los trazos anteriores con el ejercicio seis siete y ocho estás bien entonces vas a poder hacer un círculo este lo puedes hacer en sentido de las agujas del reloj empieza aquí ok en sentido contrario ajá dígame y obviamente con estos ejercicios lo que estás buscando es vaya no la perfección o no la rapidez sino entrenar tu tu mano es que preguntan vaya qué es lo que me tengo que enfocar que me salgan simétricos que me salgan rápido que cuál es aquí estamos entrenando aquí estamos entrenando la mano para hacerlo entonces al principio no te van a quedar bonitos pero entonces vas a estar entrenando la mano para que lo hagas o sea lo que yo no quiero que hagas es que te quedes así como que haciéndolo lento para que te quede así perfecto sino así como como estás viendo que yo lo estoy haciendo tratando de que el trazo sea lo más suelto posible tú necesitas que tu mano adquiera agilidad no es que rápido y tal no pero sí que tú sientas que la mano va a tener agilidad y a medida que vayas haciendo estos ejercicios tu mano se va a convertir en más ágil y es algo que tú vas a sentir y te vas a dar cuenta que ay mira yo hacía este ejercicio en un minuto me tardaba y ahora hago ese círculo en cinco segundos una cosa así eso es lo que yo quiero que llegues entonces sí trata de hacerlo rápido pero o sea tienes que tratar de ubicar ese equilibrio el equilibrio entre hacerlo rápido y bien va a ser lo perfecto o sea a como te vaya dando tu mano también hay muchas preguntas sobre el tiempo cuánto tiempo debo de dedicar a esto o en cuánto tiempo voy a ver cambios creo que va a depender mucho de cada persona ¿no? sí mira yo yo siempre le digo a mis alumnos que 300 dibujos te van a separar del próximo nivel o sea imagínate que esto es un juego de Nintendo de Playstation no sé entonces tú vas subiendo de nivel estás en el nivel 1 y quieres subir al nivel 2 tienes que dibujar 300 esa cosa para llegar al próximo nivel por ejemplo oye estoy dibujando un Goku y no me queda bien quiero que me quede mejor bueno dibuja 300 Goku y después el número 300 si tú lo haces en un sketchbook vas a darte cuenta de que te va a quedar increíblemente mejor pero ¿cuánto tiempo te va a llevar hacer esos 300 dibujos? si haces un dibujo por día te va a tomar 300 días eso es casi un año eso quiere decir que llegar a tu siguiente nivel como dibujante te va a tardar un año si haces 10 dibujos por día te va a tomar 30 días en un mes en 30 días vas a llegar a tu siguiente nivel de dibujante si haces 30 dibujos por día te va a tomar solamente 10 días pero son 300 dibujos que tienes que hacer no importa en cuánto tiempo lo hagas tú decides qué tan rápido quieres avanzar como dibujante si en un año si en un mes o si en 10 días pero todo va a depender de eso de las ganas que le eches hay gente que puede practicar que no tiene tiempo para practicar y nada más le puede dedicar media hora diaria que sería lo ideal como mínimo porque entonces conozco mucha gente ay que a mí me gusta dibujar pero ay no es que no tengo tiempo y el último dibujo que hice lo hice hace dos semanas entonces como que no vas a avanzar así o sea no existe como en la matrix que te meten un tubo por la cabeza y ya sé de dibujar sabes no tienes que tienes que echarle ganas y esa es la manera pues o sea haciéndolo practicándolo y dándole entonces ya sabes 300 dibujos un año un mes o 10 días no hay atajos no hay ningún atajo chicos para aquellos que están preguntando que si va a quedar grabada la clase si va a quedar grabada la estamos grabando la estamos también pasando por facebook donde ya va a quedar disponible inmediatamente para que la vuelvan a ver pero también va a estar en youtube esta tarde así que si se la perdieron o quieren volver a ver la clase van a poder hacerlo buenísimo bueno mira este ejercicio número 9 yo te dejo que completes la hoja llenándolo de círculos a como se te haga más cómodo o sea ya aquí forzamos la mano a hacerlo alternando las posiciones en sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario este que va a ser dibujar los círculos así con las líneas peludas lo puedes hacer en la dirección que te sientas más cómodo esta es una página de simplemente rellenar círculos pa 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 y haz la mayor cantidad de círculos que puedas no se vale que agarres una moneda y dibujes sino la moneda eso no está permitido ejercicio número 10 vamos a agarrar y vamos a hacer lo mismo entonces ahora con figuras como el cuadrado ya sabemos hacer líneas horizontales verticales y entonces bueno simplemente ahora vas a generar la destreza de que lo que dibujes parezca un cuadrado tratar de que la línea de arriba la línea de la derecha la línea de abajo y la de la izquierda te queden de la misma proporción ok o sea como que tengan más o menos la misma longitud para que parezca un cuadrado porque si de repente yo hago esto y me quedan más largas las líneas horizontales ya no es un cuadrado ya es un rectángulo estamos viendo entonces tú necesitas digamos desarrollar la capacidad de poder dibujar algo que parezca un cuadrado que de repente oye si tú lo mides con una regla no va a estar perfecto pero que a simple vista tú sientas que está bien porque ahí cuando vamos a dibujar otro tipo de personajes figuras más complejas y tal vamos a necesitar partir de cuadrados y entonces ay pero es que no me sale el cuadrado entonces por eso es que mucha gente dice no sé dibujar porque mis dibujos no me quedan bien y tal es lo básico uno tiene que partir por lo básico por eso cuando le dije cuando coordinamos esta clase con Elizabeth dijimos vamos a hacerla enfocada al principiante y de repente ya tú estás más avanzado ya sabes dibujar pero a lo mejor nunca practicaste esto y estás diciendo en este momento oye verdad yo nunca practiqué eso y ahora cuando lo practiques vas a avanzar mucho más rápido pon pizza en los comentarios si te pasó eso que ya dibujas pero nunca practicaste esto quiero ver cuántas pizzas hay por ahí ahorita me voy a meter en el chat para ver cuántos pizza adictos hay por ahí mira aquí con razón siempre veo pizza creo que son tus seguidores de 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 tiktok o de twitch o no sé de dónde pero hay muchos pizza adictos aquí que te lo que pasa cuando hicimos los webinars con guaco México el año pasado era como una dinámica de pon pizza en los comentarios y tal cosa y bueno se quedó como una tradición con razón porque cada vez que pizza se llena el chat aquí de pizzeros que están vueltos locos yo creo que traen hambre si total bueno este mira por ahí estaban preguntando cuáles son mis redes sociales en todas soy will no name en todas 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 will no name está en todas partes como will no name ya les compartí también aquí en el chat un webinar que no webinar un tutorial que que hiciste de cliff studio paint muy bueno que tienes en instagram eh perdón en youtube ah buenísimo te encanta cliff studio paint a ti si ahorita les cuento para que uso cliff studio paint y para que uso photoshop porque al final me estoy manejando entre uno y otro bueno este va a ser el ejercicio número 10 los cuadrados llena toda la página llena toda la página y que uy alguien que habla como yo era yo disculpen mira este vas a hacer los cuadrados que traten de quedarte como cuadrados y no como rectángulos es la la idea vamos a setear nuestro cerebro a que aprenda a hacer círculos cuadrados y rombos porque rombos porque nosotros vamos a necesitar hacer líneas en diagonal y estas líneas en diagonal te tienen que quedar con un ángulo aproximado de 45 grados porque entonces si las hacemos más inclinadas que si no sé 30 grados te va a quedar una figura así como esta aquí el ejercicio es tratar de hacerlo en 45 porque 45 porque 45 va a ser como la mitad exactamente la mitad entre el ángulo 90 y el ángulo 0 entonces cuando ya tú te acostumbras a dibujar la mitad las variantes las vas a poder hacer o sea como por ejemplo esta es mi línea en 45 grados si necesitaras una línea un poco menos inclinada ya tú sabes que esta es tu referencia ya la vas a poder hacer un poco menos inclinada o un poco más o sea es cuestión de como te digo setear tu cerebro y sobre todo algo que se me había olvidado comentar desde el principio lo que nosotros intentamos con estos ejercicios es generar memoria muscular los músculos tienen memoria y eso lo vas a encontrar en cualquier te lo puede decir un doctor te lo puede decir un deportista te lo puede decir cualquier persona que se dedique a algo muchas veces tú generas memoria muscular las personas que hacen pesa generan una memoria muscular que les permite luego sabes como que ejercitar los músculos de esa manera o hacer ciertas acciones me imagino que te la pasas en la computadora y escribes o en el teléfono y tal muchas veces puedes escribir sin ver eso es porque ya ha generado memoria muscular tus músculos saben a dónde desmoverse porque están conectados con el cerebro en donde por ejemplo voy a escribir agua en la computadora y ya tú sabes que es agua y muchas veces sin sin ni siquiera ver las teclas ¿por qué? porque lo haces tantas veces que generas esa memoria muscular nosotros estamos buscando generar memoria muscular para el dibujo entonces bueno este va a ser mi ejercicio número 11 ¿están cansados de ejercicio? ¿todavía pueden más? pues creo que creo que quieren más están ahí muy atentos todos porque quieren verlo de tu reto y tienen hambre pero ahí están viendo buenísimo entonces vamos a hacer el último de estas figuras geométricas va a ser el ejercicio número 12 y va a ser los este ahí se me olvidó ¿cómo se llama esto? creo que se llamaba trapecio o paralelograma me disculpen es un trapecio el trapecio vamos a hacer trapecio así tengo apnecia trapecio así ¿qué tanto tenemos en la escuela Will? oye hace eones oye Will nos preguntaban hace rato que por qué Will no name es de tu banda de rock ¿verdad? sí yo cuando salí del colegio hice una banda de rock que se llamó no name y porque éramos así súper originales teníamos 15 años y pensamos que llamarse no name era algo cool y la gente empezó a conocerme con la banda como Will no name de hecho mi banda fue famosa dentro de mi ciudad natal en Venezuela en Maracay y entonces la gente me conocía como Will el de no name Will el de no name Will no name y así me quedé y bueno no sé se convirtió más en mi nombre que mi nombre es real que es Wilfredo González un nombre así de señor amargado entonces Wilfredo tienes nombre de telenovela Wilfredo González no y mi segundo nombre es Jonás o sea más dramático ¿qué haces pensando a la lisiada Wilfredo Jonás? Wilfredo y Jonás oye sí nosotros conocimos a Will en Argentina porque Will ahí nos ayudó bastante en el Comic Con de Argentina y luego por jugarretas del destino Will terminó ahora en México y nos sigue ayudando bastante en Wacom México así que o en Venezuela o en Argentina o en México Will trae la camiseta Wacom puesta sí total de hecho antes de yo hacer colaboraciones con Wacom trabajar con Wacom yo era fanático de la marca de hecho hay un video en mi canal de YouTube de cómo empecé a trabajar con Wacom y te cuento más o menos esa historia que esa historia la tengo que tengo que grabar un video de nuevo porque estaba enfermo en ese momento y lo vas a escuchar como en cámara lenta pero a mí me parece bonita la historia porque o sea cuando yo empecé a dibujar en digital yo no tenía dinero para comprarme una Wacom y era como un sueño para mí tener una Wacom y entonces bueno empecé a echarle ganas a trabajar a reunir hasta que me pude comprar mi primera Wacom que fue usada y con esa trabajé y trabajé mucho y me desarrollé como profesional al punto de que entonces con esa tableta conseguí el dinero para comprarme una Cintiq que en esa época no había Wacom One como que si querías una tableta de pantalla tenías que empezar por una Cintiq que costaba como mil dólares en ese momento pero entonces fue cool porque mira todo así como que ay Wacom siempre lo veía así como de tal y después ahora poder participar en esta clase de eventos para mí o sea no te imaginas lo cool que es o sea es como uff que brutal y sobre todo ver que podemos aportar conocimiento de valor para las personas que están ahorita conectadas eso para mí es increíble entonces bueno ejercicio número 12 los trapecios tienes que hacer esto y llenar toda la página de trapecios entonces esta va a ser la segunda fase del ejercicio entonces fíjate que ya llevamos 12 que has podido hacer menos que esto se va a quedar grabado así que puedes chequear el video nuevamente para que veas la explicación de cada ejercicio y cuáles son estos pero lo ideal es que tú llenes una página con cada ejercicio y no una página que repitas varias páginas con cada ejercicio pero entonces ya luego te voy a dar recomendaciones con esto vámonos ahora con una tercera modalidad que van a ser las líneas de velocidad estos son ejercicios que seguramente le hiciste en el colegio o no sé cómo serán los colegios en diferentes países pero a mí me los pusieron a hacer en el colegio como ejercicios caligráficos que había una cosa que se llamaba el método Palmer que era como un método de escritura así manuscrita para que empezaras a escribir más bonito y tal y qué sé yo y estos ejercicios uno le agarra trauma de verdad o sea yo cuando me tocó hacerlos en el colegio los odiaba sacaba malas notas porque me mandaban hacer esos ejercicios y me salían mal pero es también porque fíjate cómo te enseñan a hacerlos en el colegio te voy a mostrar primero cuál es el ejercicio después cómo no se hace y después cómo tienes que hacerlo es este una línea hacia arriba así en diagonal ok una línea hacia arriba así en diagonal y que va a bajar así entonces tú vas a hacer esto fíjate que estoy haciendo líneas hacia arriba hacia abajo y voy moviendo la mano poquito a poco y voy haciendo esta figura el reto está en que yo trate de que las líneas todas queden de la misma longitud o lo más parejas posible hacia arriba y hacia abajo entonces este es el ejercicio ¿qué pasa? así te tiene que quedar ¿qué es lo que estoy haciendo yo? moviendo la mano rápido es un ejercicio de agilidad y de velocidad vas a mover la mano rápido pero entonces también estás teniendo como un seteo mental de que tiene que quedar parejo arriba y tiene que quedar parejo abajo ¿qué me pasaba a mí en el colegio? ¿cómo me lo enseñaban a mí en el colegio? que tú tenías que tener esto pero que tenía que quedar perfectamente entre dos líneas y cómo lo hacía yo para que no me pusieran malas notas empezaba uno dos tres cuatro cinco seis si te fijas ahí yo no estoy haciendo el ejercicio porque esto es un ejercicio de velocidad y de agilidad y si lo estás haciendo así poquito a poco lo único que estás haciendo es haciendo una línea que va a quedar entre dos límites aquí no estás avanzando nada no estás generando agilidad no estás generando destreza y eso es lo que estamos buscando ¿por qué este ejercicio? porque esto si me lo preguntan muchísimo pero ¿para qué me vas a mandar a hacer un ejercicio caligráfico si yo lo que quiero es dibujar? porque por ejemplo cuando yo voy a hacer un vamos a hacer aquí un brazo musculoso como de super F entonces aquí yo tengo estas estructuras que si te fijas estoy haciendo línecitas rápidas pero todas estas líneas ya me salen porque he practicado los ejercicios anteriores cuando yo hago aquí la diagramación del mapa muscular fíjate que aquí ya tengo la estructura del brazo por ejemplo si yo quiero hacer un sombreado con tramas y quiero hacer esto fíjate la cantidad de líneas que tengo que hacer yo y de una manera muy rápida estoy aquí poniendo unas tramas que me indican una sombra como si la luz viniera desde acá y entonces fíjate la velocidad a la que la estoy haciendo si yo tuviera que hacer todas estas líneas que hice que no sé cuántas habrán 50, 100 una por una 1, 2, 3, 4 me voy a tardar toda la vida estás loco así no se puede entonces mira aquí yo estoy haciendo esto que es un ejercicio que me ha generado destreza para yo poder hacer este tipo de trazos y lo puedo hacer de una manera muy rápida hay ejercicios para hacer tramas por ejemplo que son tramas cruzadas que no son como esta sino vendría siendo como esta y esta de esta manera estás viendo entonces si no has desarrollado este tipo de agilidad te vas a tardar mil años te va a dar flojera terminar un dibujo para decir ay no es que a mí me gusta dibujar pero es que me tardo tanto que me da flojera tengo un dibujo que empecé en el 1984 y ya estoy terminando la cabeza ay Will no seas malo que feo eres pero es que es verdad oye dale este ánimo no lo regañes así no si te regaño ponte a dibujar oye Will que que pincel estás usando ya empezaron las preguntas de los pinceles ¿usas uno regular que viene con el con el software o tienes algún de pinceles? no en eso yo si soy súper básico yo uso los pinceles que vienen predeterminados no no me genero pinceles ni ando buscando pinceles así por internet y tal por lo menos aquí en Clip Studio Paint está esta herramienta de lápiz que tienes aquí varios lápices que ya vienen así como texturizados entonces te da esa sensación como que si estás rayando con un lápiz pero ese yo uso este para hacer los bocetos uso la plumilla para hacer los entintados que ya son trazos así más sólidos y uso el este aerógrafo para pintar y dar sombras eso lo van a encontrar en la clase que compartió Elizabeth de de AprendeClip Studio Paint desde cero una clase dura una hora y quince pero explico todo esto así desde cero para alguien que jamás ha abierto el programa entonces déjame retomar ya que vieron la explicación del por qué estos ejercicios vamos a hacerlos ahora sí de verdad empiezo entonces fíjate línea diagonal hacia arriba y diagonal hacia abajo y vas a empezar uno rápido mira la velocidad a la que lo estoy haciendo fíjate que estoy tratando de que me quede uniforme pero tampoco es como que la finalidad tengo que tienen que quedar más o menos parejos en cuanto a su separación y en cuanto a su altura y termino aquí por qué no toda la hoja porque la idea es que lo hagas de un solo tirón hasta donde te dé la mano o sea llega un momento donde la mano ya no te va a seguir dando para que lo puedas continuar y entonces ahí empiezas otro la media es que te alcance una hoja tamaño carta para hacer por lo menos tres líneas de esta ok fíjate aquí ya la mano no me da listo termino y una más empiezo lo más rápido posible esto te va a hacer esto sí puede que te empiece a dar calambre en las manos así como ay ya va entonces simplemente haz tu ejercicio estira contrae estira contrae 10 vueltas para la izquierda 10 vueltas para la derecha y continúas ok y llena eso una página completa de esto de hecho o sea mientras más páginas llenes con este ejercicio es mejor entonces si empiezas otra vez aquí abajo papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap después, también te recomiendo que no solamente hagas el dibujo, sino que te tomes el tiempo. Tómate el tiempo de cuánto tiempo te tardas haciendo ese dibujo y después hacer todo este entrenamiento que yo te estoy diciendo, vas a hacer el mismo dibujo otra vez y tómate el tiempo para ver cuánto termina. ¿Cuál era el ejercicio número qué? Este va a ser el número 13. Ejercicio número 13. El ejercicio número 14 va a ser este mismo, pero en sentido contrario. Entonces aquí vamos a hacer línea hacia el otro lado y hacia acá. Y entonces aquí empiezas así. Vamos a rayar de esta manera. Si te fijas, estamos entrenando la mano para escribir de esta manera, de esta velocidad, teniendo control de lo que va arriba abajo, de cuánto se puede mover hacia la derecha y ahora en un sentido contrario. Y lo mismo, o sea, igualito que el otro, pero ahora la mano va a estar dibujando para el otro lado. Los que dicen que están perdidos, que están medio atrás, no se preocupen. En un rato, Andrés, van a estar todos los ejercicios en YouTube, así que continúa viviendo la clase y en un rato vas a poder volver a ver la clase en YouTube. Vale, buenísimo. Confundan. Vean cuántas veces necesiten y cualquier duda que tengan me pueden escribir a través de las redes sociales. Me escriben arroba, mira, tengo problemas con este ejercicio y con gusto lo explico de nuevo. Will, estamos olvidando a los zurdos y ya nos están reclamando. Se sienten abonconados. Bueno, este ejercicio para este lado le va a encantar a los zurdos. Este va a ser para los zurdos. ¿Por qué? Porque entonces van a estar dibujando en esta, en esta, de esta manera. Ok, este es como para los derechos, va a ser más fácil. Pero la idea es que ambos hagan ambos. O sea, porque pasa eso, a los zurdos se les hace más fácil dibujar este tipo de trazo. Por lo que les estaba diciendo que estos trazos son más naturales al movimiento. Por eso es que tienes que entrenar la mano para hacer los trazos que se te hacen difícil para que puedas tener capacidad de eso. Así que, este se va a hacer más fácil para los derechos, este se va a hacer más fácil para los zurdos, pero no importa con cuál mano escribas, tienes que hacerlo los dos. O sea, la idea es que desarrolles la habilidad. Ok. El chiste es no mover la hoja. Siempre hacerlo con la hoja. Ok. Hoja derechita. No hagas trampa. Porque si lo mueves, entonces ya vas a estar teniendo una posición más cómoda. Estos ejercicios para entrenar tu mano. Tu mano va a ser más poderosa, más ágil, más rápida y vas a poder destrozar un muro con un golpe. Bueno, no, pero vas a poder dibujar. Ok. Ejercicio número 15. Lo mismo, pero ahora con círculos. Este ejercicio también está en los métodos caligráficos pero como te digo, no es que vas a hacer circulitos así como un espiral y viendo que no se ponga así más arriba y más abajo. No, no, no. Como este. Es un ejercicio para que desarrolles agilidad. En sentido de las agujas del reloj, empiezas a dar así como que si fuera un espiral y le vas dando y le vas dando vas a tratar de que te quede parejito de arriba abajo pero si no te va quedando parejito tampoco te mueras por eso. O sea, como que aquí estamos desarrollando la habilidad de hacer estos círculos y cuando ya sientas que la mano no te da más, listo, lo sueltas y empezamos con otro. Sentido de las agujas del reloj. Trata de hacerlos así bien pegaditos para que se vean así bien, no sé, como poblado, tupido, esta parte. Oye, Will, son de trazos seguido. Sí, no levantas el lápiz nunca. Esto es dándole hasta que terminas el grupo. Como decir, mira, por ejemplo, este es el tercer grupo que estoy haciendo. Cuando ya termino es que suelto. Will, te voy a dar una tarea para esta tarde que si puedes subir screenshots o fotos de todos los ejercicios uno por uno en tus historias de Instagram porque los estás haciendo muy rápido y aquí hay gente incluida yo que ya nos perdimos. Ok, vale, los voy a tomar screenshots de todo esto y los voy a estar subiendo en Instagram. Tu tarea, ya está. Sí, lo que sí es que voy a borrar esto que dice zurdo y derecho porque entonces la gente va a decir, ah, pero es que yo soy zurdo y nada más hice los de zurdo. No, tienes que hacerlos todos. Ok, y finalmente ya podrás adivinar cuál es el que sigue. Es lo mismo pero en sentido contrario a las agujas del reloj. O sea, para acá y empiezo. ¿Hay diferencia? O sea, ¿son círculos o óvalos o es lo mismo? Como te salga. Lo importante es el movimiento que vas a estar haciendo en tu mano. O sea, no te tiene que quedar como un círculo perfecto si te queda como un óvalo no importa. Aquí lo que estamos haciendo es como que acostumbrando a la mano a hacer movimientos circulares. Ok, entonces grupo uno, después vengo aquí con el grupo dos. Yo me imagino que mucha de la gente que se metió a este curso, a esta clase, estaba esperando, oye, ejercicios de cómo dibujar, de ajá, enseñame a dibujar un rostro, enseñame a dibujar un ojo, enseñame a dibujar una mano porque es para principiantes. Yo asumo que si yo soy principiante, eso es lo primero que me vas a enseñar a dibujar, a dibujar una mano, a dibujar un rostro, a dibujar un perrito, una casita y tal, pero no. Lamentándolo mucho, esa no es. O sea, tienes que empezar por el paso cero. ¿Cuál es la diferencia? Y esto, otra vez, te pongo así como un ejemplo mío personal y lo voy a reflejar con la música. Cuando yo estaba empezando a tocar guitarra, yo quería tocar como Santana y después cuando empecé a escuchar heavy metal, quería tocar como los grupos de heavy metal, como estratovario, como metálica. Y entonces, me decían, ok, pero para eso tienes que practicar lo básico, tienes que practicar digitación. No, 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 pero es que yo quiero practicar lo solo, quiero hacer solo, quiero hacer barrido, no, practica lo básico. Y entendí después que para llegar a eso de la manera correcta tienes que empezar por lo básico porque entonces, ¿qué pasa? Si tú empiezas, digamos, vamos a aprender a dibujar un rostro, empezamos por el rostro sin pasar por este entrenamiento previo, el rostro va a llegar un momento que lo vas a poder hacer y te vas a estancar y digamos, te va a quedar a un 60% de lo bien que te podría quedar y ahí te quedaste y no avanzas y no avanzas porque no tienes destreza en la mano. En cambio, si tú haces esto, sí te vas a tardar un poquito más en llegar a la parte en donde vas a hacer los rostros, pero cuando llegues a hacerlo no vas a quedarte en un 60%, sino que vas a estar en un 95, 98% de lo bien que te puede quedar. Así que este entrenamiento es súper necesario y de verdad, disculpen si no son los ejercicios divertidos que están esperando, pero son los ejercicios necesarios para que avance. Sí, yo la verdad ya tenía bastante tiempo queriendo hacer un webinar para principiantes, pero dentro de la comunidad tenemos una comunidad muy variada, hay desde estudiantes, novatos, hasta gente muy profesional y siempre veía yo que en los webinars estaba muy mezclada el público, pero siempre traíamos a muchas personas, a artistas a mostrar técnicas muy avanzadas y yo quería desde hace mucho tiempo invitar a Will o alguien que tenga mucha experiencia enseñando a personas empezando desde cero porque si no sabes los fundamentos, los principios de dibujo de las técnicas, no vas a poder avanzar a los siguientes pasos y siempre tuve esa curiosidad si el público le iba a gustar y viendo el chat veo que sí le está gustando mucho al público aprender cosas bien básicas porque como que les va a ayudar a los siguientes pasos, así que agradezco mucho todos los comentarios porque yo tenía duda de que sí íbamos a estar demasiado básicos, demasiado de principiantes, pero veo que sí estamos contestando muchas preguntas y muchas dudas, así que muchas gracias. Qué bueno. De todas maneras ahorita les voy a dar un tipsito que esto ya vendría siendo más nivel intermedio para que no se vayan con esa sensación de que nada más los puse a hacer caligrafía. Un puro palitos oye, ¿no? Bueno, vamos a seguir haciendo palitos pero esta vez vamos a darle un sentido. Ok, cuando ya sabes hacer esto ya va a ser muy fácil para ti hacer de repente un círculo si quieres que sea circular o si quieres que sea más ovalado ok o quieres que sea ovalado hacia acá va a ser muy fácil para ti dibujar un cuadrado o dibujar un rectángulo porque ya vas a tener control de cómo es lo que tú quieres dibujar o sea todos estos ejercicios son para darte las herramientas que tú puedas tener control de qué es lo que quieres dibujar y cómo lo quieres dibujar entonces ya después puedes empezar a jugar a construir dummies o monitos o sí muñequitos con estas estructuras y entonces por ejemplo puedes agarrar un círculo le pones aquí un cuadrado acá vamos a usar un rectángulo aquí voy a poner un triángulo y aquí voy a poner fíjate esto un trapecio un círculo otro rectángulo y aquí otro trapecio si hago lo mismo de este lado fíjate tengo un trapecio un círculo y aquí otro trapecio si pongo aquí un par de bolitas estoy haciendo los hombros un par de bolitas a la mitad para hacer lo que serían los codos y un par de bolitas para hacer lo que es la muñeca conecto aquí con un rectángulo aquí hago otro rectángulo aquí hago otro rectángulo y aquí hago otro rectángulo y aquí podemos hacer un rombo para hacer lo que sería la mano se solapa un poco con lo que sería la muñeca y ya tengo la estructura de un muñequito estás viendo que estoy usando todo lo que hice anteriormente para hacer esto así de rápido si nosotros agarramos y queremos hacer esto o sea si yo hubiese empezado la clase bueno vamos a agarrar y con figuras geométricas vamos a empezar a hacer esto muchas personas y lo sé porque yo he dado clases a personas en persona les pasa esto oye pero es que no me está quedando el círculo y empiezan a borrar y empiezan a darle y ta 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 es el entrenamiento el entrenamiento para hacer los tipos de trazos te va a llevar a esto una vez que ya nosotros tenemos esto podemos empezar a usar estas figuras para hacer cosas más complejas por ejemplo así que ah bueno esto sería un muñequito así muy estilo cartoon si quisieras hacer algo un poquito más de repente cómic entonces aquí nosotros mira yo voy a agarrar aquí un círculo voy aquí a lanzar un par de líneas y voy a lanzarme aquí un triangulito luego acá un cuadrado para lo que sería el cuello y lo que va a ser el torso lo voy a hacer como una especie de cuadrado con el cuadrado le hago aquí una línea circular como esas que también practicamos para hacer lo que viene siendo la caja toráxica de la caja toráxica esto va a ser un cuerpo así más tipo superhéroe entonces lo que sería el abdomen una especie de aquí de trapecio si bajo acá imagínate que tengo aquí una especie de trapecio y aquí un triangulito y lo que van a ser las piernas entonces yo puedo empezar a construirlas también con un trapecio pero combinándolo con una línea curva estás viendo luego aquí círculos para lo que sería la rodilla y aquí para lo que van a ser las pantorrillas también empiezo a ser como una especie de rectángulo pero con líneas curvas entonces fíjate cómo usando figuras básicas voy construyendo la base para hacer un personaje de repente un poco más complejo y me estoy tardando no, no me estoy tardando nada porque ya entrené todo lo que era la parte de los trazos que tenía que hacer ya entrené cómo tenía que hacer las figuras básicas y entonces ahora lo que vamos a hacer es construir figuras partiendo de esto entonces aquí ya voy a empezar a hacer cosas en estilo cartoon cosas en estilo este o si quieres así un cartoon más deformado bueno entonces aquí podemos empezar ya a jugar con variaciones de cada figura por ejemplo fíjate que esto viene siendo como una especie de óvalo y voy a generar aquí otro óvalo aquí mucho más grande voy a hacer un cuerpito así bien redondito rechoncho entonces aquí le hago la pelotita para esto le hago esto para esto y aquí lo voy a poner aquí lo que sería su manita estás viendo entonces estoy haciendo un cuerpito así puede ser de un pingüinito de una cosa algún animalito o sea estoy haciendo la estructura rellena detalles como tú quieras pero entonces aquí ya podemos jugar con esto y cuando vayas a dibujar de repente ya cuerpos en movimiento jugando con lo que va a ser una línea de acción para tu personaje y todo esto fíjate que entonces voy a seguir usando lo básico para generar esto qué tan complejo va a ser ya va a depender de la estructura que le quieras poner a tu personaje de este el movimiento de las proporciones pero lo que es empezar a dibujar todos vamos a utilizar lo que estamos haciendo y entonces fíjate yo no sé si estás fijado o era algo que yo me preguntaba cuando era principiante con el dibujo que yo decía wow mira yo veo que se yo hago un documental de cómo hacen las películas en Disney o hago de cosas así de dibujantes y veía que los dibujantes todos dibujan muy rápido y yo decía pero cómo haces o sea cómo haces para hacer esos trazos así que tú ves cha 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 y ya todo está listo bueno entrenamiento y ese entrenamiento te lo acabo de dar para que estés listo no sé si queda tiempo para darte un tip más avanzado pero yo creo que con esto practicándolo vas a estar capacitado para que en una futura clase ya te empiece a dar tips de cómo puedes hacer para dibujar de memoria cómo puedes hacer para empezar a adaptar el método de anime el método de qué sé yo de cómics y tal a tu rutina diaria de dibujo pues sí Will definitivamente tenemos yo creo que unos 10 minutos más pero hay que hay que regresar a una segunda clase con Will porque sí hay que ver pues el siguiente paso de cómo al unir todos estos elementos cómo se empiezan ya a crear cómo nos estás mostrando piezas y personajes justamente de estos elementos estas figuras de hecho tú y yo lo estábamos platicando ayer cuando te comentaba de mi trabajo en escultura que al principio nada más hacía bolitas y palitos y yo no podía dar crédito que ahora ya estoy haciendo esculturas tan elaboradas y todo empezaba con puras bolitas así que sí quisiera que regresaras con nosotros dentro de unas dos semanas a que nos muestres ejercicios ya más intermedios para darle pues sombra dimensión y empezar ya a darle más forma a estas figuras vale buenísimo tenemos preguntas por ahí pendientes tenemos muchas preguntas yo creo que te voy a tener que enviar bastantes de estas preguntas a tu correo para que hagas unas historias en Instagram contestando algunas de ellas porque son preguntas que estoy segura que vas a querer contestar vale buenísimo sí obviamente muchas preguntas sobre tenemos muchas personas que nos están viendo que no tienen tableta que no lo van a aprender en digital inmediatamente y se preguntan si eso les va a afectar a la hora de avanzar ¿cuál es tu consejo? que se preocupen por eso ahorita o no importa cómo empiecen a aprender no estos consejos son para dibujar lo hagas en papel o lo hagas en la tableta esto es para dibujar así que todos estos ejercicios que te los repito por aquí mira el primero que hicimos fue estos de las líneas los segundos que hicimos fueron los de las figuras segmentadas puedes ubicar ahí en el en el video cuando lo ves de nuevo mira el 2 era el de los cuadrados cuadrados para el otro lado pero definitivamente definitivamente si lo van a hacer en digital no recomiendas hacerlo en mouse ¿verdad? porque aquí tenemos varias personas que dicen que lo pueden hacer con un mouse ahí te va a dar túnel carpeano en serio o sea cuando te dicen con el no, no, no evita hacerlo en mouse esto no sirve para el mouse porque o sea no vas a entrenarte para que mira soy maestro Pokémon dibujando con mouse ¿sabes? no, no, no funciona así si te gusta dibujar en la computadora y no tienes una tableta practica todo esto en papel con un papel y lápiz y listo ya estamos listos con eso y bueno y te recomiendo que te compres una tableta porque si te gusta dibujar con el mouse que es tan incómodo cuando tienes una tableta tu mente va a ser así mira bueno tú ya tienes tabletas ya tienes sin tics pero platícanos para alguien que apenas va a comprar su primer tableta ¿cuál recomendarías? depende de tu presupuesto ahí sí yo te digo o sea generalmente me preguntan eso como que ¿cuál es Wacom? recomiendo yo yo te recomiendo la marca como tal pero te recomiendo la que se adapte a tu presupuesto o sea porque yo te puedo decir mira la Wacom One está brutal pero si tu presupuesto no da para comprarte la Wacom One no tienes que esperar a comprarte esa para empezar Wacom de hecho hace ¿qué? hace un año sacó la One by Wacom que es una tableta súper básica no tiene botones de acceso directo pero te funciona igualito que una una más avanzada de repente tiene como menos niveles de presión pero eso realmente no lo vas a sentir o sea si estás empezando no es que ay tiene solamente dos mil niveles de presión necesito una con ocho mil niveles no lo vas a sentir eso es mentira o sea ya cuando has trabajado con muchísimas tabletas es que tú dirás ah mira si se siente un poco aquí la diferencia o sea tú no lo vas a sentir y con esa tableta vas a poder hacer todo conozco un pana que el tipo tiene una Wamba y Wacom y hace unos trabajos así brutales que tú dices ¿cómo hiciste eso? es una herramienta es la mejor herramienta pero no depende de la herramienta que tú puedas hacer eso así que bueno o sea tú dices bueno mira me alcanza para una Wamba y Wacom empieza por esa me alcanza por una Intuos vete por la Intuos porque entonces la Intuos va a tener ventaja que si unos botones de acceso directo que si para deshacer una Intuos Pro vete por la aunque yo no te recomiendo la Intuos Pro para empezar porque la Intuos Pro está pensada para gente que ya ha estado trabajando con esto ya tienes los programas de hecho las series más bajas de Wacom te incluyen demos de los programas así por temporada que vas a poder usar o sea yo creo que vete por la Intuos y si o sea como que mira pero tengo un poquito más de presupuesto vete por la Intuos reúne y ya cámbiate cuando te vayas a una de tableta una tableta con pantalla que puede ser la Wacom One o puede ser una Sintiq pero con la Intuos vas a trabajar perfecto que no se confunda la gente entre la Wacom One y la One by Wacom las dos son muy buenas son económicas pero una es mucho más económica que la otra acuérdense que la One by Wacom es una tableta parecida a la Intuos pero un poco más económica y les recuerdo también que la Intuos es la tableta Wacom más vendida a nivel mundial yo creo que hay una buena razón es muy duradera tiene una muy buen una muy buen lápiz o sea es uno de los mejores lápices digitales que hay y también es muy portátil y conozco gente que ha trabajado con Intuos por ya casi 10 años ¿no? así de que es una herramienta que les va a durar muchísimo y para un principiante que todavía no sabe si se va a dedicar a esto a largo plazo creo que pues invertir en una herramienta más económica mientras se deciden sería lo más recomendable sí mira este creo que ya llegó el momento de revelarle a los que se quedaron hasta este momento lo que el concurso que teníamos cuenta tu dinámica por supuesto bueno atención ustedes que están aquí muchos de los que muchos de los que me siguen por redes sociales antes de este de este webinar les había dicho que se hicieran con una una paca de hojas cartas una resma no sé cómo se llama en tu país porque dije yo dije resma porque se llama en mi país en Venezuela pero en otros ¿qué es eso? resma y tal no sé o sea es un paquete de hojas cartas de esos que compras que traen como 500 hojas yo no tengo uno aquí tengo esto ¿cuál va a ser la dinámica? nosotros queremos regalar un kit de ilustración digital a una de las personas que asista a este webinar pero entonces no queríamos hacerlo con un concurso así que vamos a hacer una dinámica que la persona que se la gane sea la persona que realmente le eche ganas y quiero antes de decir cuál va a ser la dinámica no va a haber favoritismo no va a haber nada o sea simplemente las personas que cumplen con el requisito que vamos a decir y si no te la ganas no te molestes porque la dinámica que vamos a hacer te va a servir sí o sí te va a servir o sea para que te ganes una tableta o para que evoluciones con tu dibujo ¿cuál va a ser la dinámica? te voy a mandar un ejercicio no he dicho todavía cuál va a ser el ejercicio te voy a decir cómo me lo vas a mandar lo vas a mandar a esta dirección de correo que se llama no se llama concurso will no name arroba gmail no lo puse como era arroba gmail punto com ok esta es la dirección en donde me vas a enviar eso ¿qué me vas a enviar? me vas a enviar un video en donde me muestres que hiciste todo el ejercicio que te voy a decir a continuación o sea por ejemplo te lo adelanto de una van a ser 100 páginas ok 100 hojas mejor dicho no 100 páginas 100 hojas por delante y por detrás y me vas a mandar un video en donde dice hola will no name mi nombre es tal estos son mis ejercicios entonces vas a mostrar página 1 página 2 página 3 y me vas a mostrar todas porque no voy a aceptar fotos tiene que ser el video donde yo vea que realmente hiciste el ejercicio ¿cuál va a ser la dinámica? vas a usar 100 hojas ok y en esas 100 hojas vas a hacer 10 de los ejercicios que vimos hoy ¿cuántos vimos en total? vimos 16 ejercicios ok entonces me vas a mandar 100 hojas o sea 100 hojas por delante y por detrás con estos ejercicios puedes hacer 10 diferentes o puedes hacerlo los 16 si quieres lo importante es que hagas 100 hojas con esos ejercicios y no se vale que los hagas así grandotes para llenar espacio tiene que ser en una distancia moderada tiene que haber por lo menos 10 líneas hacia abajo de cada ejercicio esa va a ser la dinámica las 5 primeras personas que lleguen o sea que me manden ese ejercicio resuelto yo voy a evaluar al que mejor le quede va a ser la persona que se gane ese ese kit sé que suena como mucho trabajo pero bueno tienes que echarle ganas no querías la tableta y como te digo si no te la llegas a ganar por favor no te molestes igualito hacer 100 páginas de estos ejercicios te va a hacer evolucionar de una manera brutal de hecho la otra parte que esto no entra como concurso pero si entra como algo que quiero que hagas es que haz un dibujo antes de hacer los ejercicios y haz el mismo dibujo después de hacer los ejercicios y mándamelo quiero ver cómo te queda cuál es la diferencia de oye mira el entrenamiento que me dio Will Nornay así estaba dibujando ahora sí dibujo eso quiero verlo como tal entonces bueno quiero que pongas pizza en los comentarios si te gusta la dinámica que vamos a aplicar para que te ganes ese kit pues yo creo que sí les va a gustar ahí están todos los pizzeros yo creo que va a estar muy interesante Wacom se compromete a enviar esta Intuos a donde sea en Latinoamérica donde llegue que no importa a dónde y los amigos de Clip Studio Paint también regalan esa licencia para que tengan con qué aprender y continuar estos ejercicios yo agradezco a todo mundo que nos acompañó por una hora y media en este increíble webinar para principiantes le agradezco a mi amigo Will Nornay por dedicarnos su tiempo y todos los tips toda su experiencia la verdad es que eres un muy buen profe te agradezco muchísimo y espero dentro de dos semanas tener otra cita contigo para darle pues la vuelta a estas páginas y empezar con el paso 2 la clase 2 para principiantes pero ya principiantes un poco más avanzados ya que hicimos todas las bolitas y palitos ¿qué más vamos a aprender de Will Nornay? yo los espero dentro de dos semanas con el Will ahí estaremos anunciando las fechas por los canales sociales de Wacom les pido que me sigan en todos los canales de Wacom ya sea en Instagram Facebook o Twitter ahí estamos siempre comunicando todos los eventos y también les pido que apoyen a Will Nornay él está como Will Nornay en todos los medios sociales me encantan esos artistas que tienen el mismo nombre en todos lados porque así no me pierdo cuando los tengo que etiquetar muchísimas gracias síganlo apóyenlo él ya está en TikTok también está obsesionado con TikTok así que síganlo porque ya ven que es muy difícil y a veces muy muy solitario estar ahí haciendo contenido y si la gente no va y te visita se siente muy feo así que visiten el Will Nornay y gracias a todos que nos acompañaron los esperamos dentro de dos semanas y participen en la dinámica de Will Nornay Pizzeros ahí se pueden ganar un kit para empezar muy muy padre de hecho podemos hacer algo que mientras vayas haciendo tus ejercicios puedes irlo subiendo a redes sociales y usas el hashtag Pizza Wacom y así vamos viendo cómo van Dios santo bueno voy a tener que pedir que escribas un blog explicando todo esto porque se nos va a olvidar todo Will son demasiadas cosas bueno ya sabes lo principal sin hojas un fuerte abrazo les agradezco a mi equipo a Shirin y a Tom por todo el equipo que están haciendo todo el apoyo en Facebook Tim this is a wrap muchas gracias Will te mando un abrazo chao muchísimas gracias por la invitación un saludo a todas las personas que se conectaron y espero que hagan sus ejercicios y que esto les haya servido de mucho hasta luego bye guys bye guys